No, esto está malísimo aquí, no es imposible, esto está malísimo. Yo esperaba que ya para esta fecha iba a estar reparado por lo menos. Que vengan a arreglar esto por lo menos, porque esto es un vecindario de mucha gente, un paso de mucha gente. Prometen y no cumplen y somos personas huéfanas, porque imagínate. Cuando arreglan, vamos a ver cómo trae eso ahí. Cuando se va a arreglar eso, cuando llueve, se va hablando. Gracias.